El 14º Ayuntamiento de La Paz, luego de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipio de Baja California Sur, autorizara el embargo de las cuentas del Ayuntamiento de La Paz, el Secretario General del Municipio ofreció una conferencia de prensa ante los principales medios de comunicación. En esa virtud fue que encontramos el juicio laboral 45-3, entablado en contra del Ayuntamiento de La Paz por la ciudadana Juana Rosa Isela Avilés Núñez, presentado por la actora con fecha 6 de noviembre del 2003, quien en uso de sus derechos reclama diversas prestaciones entre las que destacan las aportaciones y actualizaciones de cotizaciones ante LISTE, FOVISTE y SAR. Guillermo Beltrán Rochín, Secretario del Ayuntamiento de La Paz, leyó un documento donde se abordaron nueve puntos. La demanda promovida por la ciudadana Juana Rosa Isela Avilés Núñez consiste en el embargo financiero de 19.385.000 pesos para el pago de prestaciones sociales, quien fuera directora del Área de Asentamientos Humanos de 1983 al 2003, mismo año en que se le pagó sus derechos laborales por alrededor de 60.000 pesos. Lo anterior luego de que dicho tribunal dictaminó el embargo millonario en relación a la demanda laboral entablada por la ex trabajadora de confianza del Ayuntamiento. El señalado Tribunal de Conciliación de Habitaje, órgano jurisdiccional administrativo dependiente del gobierno del Estado de Baja California Sur, emitió laudo definitivo con fecha 10 de octubre del 2006, donde se le condena a este honorable Ayuntamiento de La Paz, entre otras al pago de las aportaciones y actualizaciones de cotizaciones del Issste, SAR e IFO Issste. Posteriormente, la ciudadana Juana Rosa Isela Avilés Núñez, en ese mismo año, promovió incidente de liquidación, resolviéndose extrañamente a su favor en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del pago de la cantidad de 19.385.052.10. El pasado 27 de enero se pretendió embargar las cajas recaudadoras del Ayuntamiento, sin embargo, dicho acto no tuvo éxito porque dichas acciones violentan la ley de deuda pública del Estado. Por último, Guillermo Beltrán Rochin informó que se está trabajando para solucionar lo antes posible el problema y que entablarán negociaciones con el gobierno del Estado para desbloquear las cuentas bancarias en el transcurso de la semana.